Los taxistas de la ciudad continúan denunciando casos de robos. El más reciente se habría presentado durante el fin de semana en la Comuna 1 de la ciudad. Lamentable unos hechos que se presentaron en el barrio Arenal, entre las dos y media y tres y media de la mañana, domingo para amanecer lunes. Un compañero fue interceptado para hurtarle sus pertenencias, el cual alcanzó a dar aviso, el móvil 412, el señor Emilio. Emilio Salazar, el compañero alcanzó a dar aviso a la central de comunicación de la misma empresa. Un arma de fuego al parecer que portaba el delincuente para cometer el delito fue recuperada por los conductores. Reaccionaron los compañeros a sus alrededores, logrando poder dar un cierre para poder dar con los delincuentes, el cual los delincuentes dejaron tirado un revólver 38 largo en la carretera, el cual fue decomisado y entregado ante la Policía Nacional en espera de poder colocar la denuncia respectiva para el día de hoy. En otras zonas de Barranca Bermeja, según el vocero de los taxistas, también se han presentado hechos delictivos. La placa TAP 835 sufrió una situación entre las 3 y 4 de la mañana en el barrio El Kennedy, donde realmente, hombre, hasta dónde vamos a llegar, que estamos esperando de que nos asesinen a un compañero o un compañero en una situación que lo está llevando pueda atentar contra los delincuentes. Fue bajado de sus pertenencias en el barrio El Kennedy exactamente por dos sujetos con pistola en la mano. Los casos de robo o intentos de robo a los conductores de taxis se han registrado en horas nocturnas.